Hoy es domingo, y como cada domingo, nuevo vídeo Chicos, mirad a quien tenemos aquí Oye, que me sales en cámara, ¿eh? Sí, tú crees, gracias Chicos, os presento a SoWeek ¿Me pronuncias así? SoWeek SoWeek Hace tiempo que lo conocí por fotos de Instagram, pues vi su trabajo y me moló muchísimo Y es que hace poco subió un vídeo en su canal de YouTube que me flipó Y es que explicaba cómo hacía unas fotos suyas, una sesión de fotos que se hizo Donde él estaba volando con un globo, entre otras cosas Y yo le escribí y dije, me plantearía hacer algo contigo De sesión de fotos, claro Y yo le dije, pues cómo no voy a querer yo hacer algo con esta persona El resultado es muy guay Gracias Es muy guay Aunque todavía no las ha visto todas, ¿eh? Le he mandado como la mayoría, pero faltan todavía Faltan cuatro todavía Pero tengo que decir que a mí no me gusta mucho siempre cómo salgo en las fotos Y le escribí y súper emotiva, dije, oye, pues me gusta cómo salgo Y el resultado que le ha hecho, o sea, lo creativo que es, es una pasada Cuéntanos un poco si quieres Nada, yo tengo una frase, un lema que es la vida turquesa, la vida mejor Y entonces siempre me gusta hacer fotos que sea con todo el fondo así turquesa Con el cielo y demás y meterles un rollito como de fantasía Que sea como un retrato conceptual Más que la típica foto de la que estáis ahí pasando Exacto Esas así extrañas, volando, cosas un poco what the fuck Y todo pues muy colorido y ya está En cuanto me lo dijo, me cogí mi libretita con ojos Y empecé aquí a darle al coco Y a hacer los dibujitos y tal Que son bastante cutres Pero bueno, que sirven un poco para hacer el esquema Me pasó un vídeo donde él me lo explicaba todo Con su... o sea, un vídeo rollo de cuatro minutos él hablándome En plan de, y esta foto no sé qué, y esta foto no sé cuánto La primera que se me ocurrió, no sé si se va a ver con la luz aquí Bueno, pues veis ahí Que es al ver con el rombito de los Sims Porque como tenemos tanto asociado a los Sims Por motivos obvios Y yo fan, yo encantado de la vida Pues dije, mira, pum, con el rombito ahí Y además te voy a hacer la versión en la que el rombo gira Por si lo quiero subir en plan foto estática Pero con el rombito ahí Quiero, 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 quiero Y bueno, pues ya la abré ¿Qué te parece esta foto? ¿Te gusta, no? Mucho Sobre todo porque es que como con el azul del cielo Cualquier color queda bien Y el resultado Que lo acabo de ver hoy Es este de aquí La segunda foto A ver, una anécdota que yo no sé si te he dicho Es de mis favoritas, eh En todos mis trabajos siempre meto un girasol Ya sea de fotografía o un videoclip o lo que sea Siempre hay un girasol Bueno, escondido nunca está Porque me gusta mucho que se vean los girasoles Dije, me encanta Entonces dije, le toca hacer a Albert una foto con un girasol ¿Qué se me ocurrió? No sé dónde se ve Natural Natural, es verdad que lo compré en Tirso Molina La plaza esta que venden flores Os enseño aquí el boceto Y nada, pues la idea es Albert así extendiendo el brazo Y el girasol que le sale por detrás, su mismo brazo El gachito brazo Y nada, la camisa de chica Porque esta fue la foto, la última que conseguí el outfit Y no encontraba uno que me encajara para esto Compré en primarital Y bajando la escalera, que ya había pagado De pronto la ve ahí en la planta de chicas, la camisa Digo, esta es Tengo que decir que el outfit es lo más Es una camisa de chica Pero es que queda un mos amarillo y todo eso con el girasol Es que queda muy guay Es que es una revista Y bueno, pues este es el resultado La siguiente foto es una de mis favoritas Sí, pero que yo no he visto el resultado todavía Es verdad, no, yo tampoco porque no la he hecho No la he editado Os enseño aquí el resultado Es Albert de espaldas, ¿vale? Como en una colina Tiene unos globos plateados Que pone la letra Uy Típicos globos de cumpleaños, estos que se hinchan así que son plateados Eso es Y la idea es ponerlo todo el cielo así como un montón de estrellas Como nocturno Cuando las estrellas son así plateadas Ah, va a ser rollo nocturno Sí, dale así como un rollito galáctico O sea, va a ser la única que no tenga el fondo turquesita No, no, turquesita pero turquesa de noche Ah, bueno, vale Turquesa como lleno de estrellas Esa es la idea porque no la he editado todavía Pero bueno, vosotros la vais a ver en 3, 2, 1 La siguiente foto Es una de tus favoritas, ¿no? Sí, 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 me gusta mucho Bueno, como él tiene una cosa muy característica Que es el Uy Que está por ahí, se ve si hay Pues entonces había dos fotos que se me ocurrieron con el Uy Una es la que acabamos de ver, la de los globos Y la otra pues se me ocurrió pintarrajearle la cara lleno de Uy Es así, uy, 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 uy Yo ni me vi la cara, ¿eh? Él me pintó y yo no sabía cómo Se fió de mí, se lo quitó y no se llegó a ver hasta verse la foto Sí, claro Cuando ve la foto dije, hostia que me pintó esto Y bueno, y un montón de brazos A mí me he enseñado el boceto Que es así Bueno, un montón de otros brazos Bueno, es verdad Pues así como pintando con un rotulador que además se leyera Marcador permanente Y la ceja, le decía, levanta la ceja No sé levantar una ceja Y yo, hombre, tú la cara que tú quieres, ¿cómo era? Y yo hacía así Y yo, venga, va, y más o menos, bueno, como pude No, no, quedó muy bien No, sí, sí Pero es que tengo que decir Que es que tienes mucho gusto ya aparte de creativo De la ropa y todo eso Sí Es que me parece A ver, la de los cuadritos, ¿verdad? Porque es una camisa que yo no me compraría por nadie del mundo Yo tengo que decirle que cuando le compré toda la ropa No le mandé fotos Porque me daba miedo que me dijera Uy, eso no me gusta, eso no me gusta Yo me muerdo Entonces yo dije Yo en eso no, tranquilo Pero es verdad que yo cuando lo veo No es una ropa que yo me compraría Pero para la foto Buah, queda guay, ¿verdad? Que es muy guay Y lo van a ver, ¿no? Sí ¿Tres? No, el tres, dos, uno ya lo hemos dicho Ya lo hemos dicho Lo vamos a ver y ya está, venga Y la vais a ver Y este es el resultado La siguiente foto es un poco una rayada, ¿vale? Un poco porno Sí, sí, me han rayado un poco Un poco sí A ver, a mí la estética de la banana me gusta mucho A mí también Sobre todo tuvimos un debate de cómo se abre la banana Yo tengo una banana así de decoración en el salón ¿Sí? ¿La quieres traer para ejemplificar cómo abrir una banana? Yo de metas quiero hacer el huy Uy ¿Cómo huele esto? ¿Eso palito? ¿Ves? Esta está abierta No, claro, es que no se sabe No se sabe, no se sabe No tiene el piríndolo este Porque a ver la banana ¿No hueles? ¿No? Me has engañado ¿Qué sí? No huele Pues yo huelo mucho ¿Sí? ¿Es plástico? ¿Qué no, qué no? Como un pastito de la fristería ¿Y eso cómo va a vivir ahí? ¿La compraste ayer o qué? Esto es plástico Que no, madre de verdad Luego lo voy Me está enamorando, ¿no? Realmente la banana Él la abre pues tirando del tallo este grande Entonces, claro Quedan las cuatro hojas Está colgando Pero de pronto una tiene un tallo ahí Y pesa más Ya no le gusta Queda feo Entonces hay que abrirla por la puntita Haces plum Y lo abres así Y el tallo queda por abajo, ¿vale? Sí, pero lo corto esto con las tijeras, ¿eh? Es verdad La idea es él cogiendo una banana así Un montón de bananas ahí Volando Pero si me flipas Que yo todo lo fantasioso Pero la banana quería que fuera azul Porque quería darle Un rayito así extraño Y que sepas que la banana La he agrandado bastante en Photoshop ¿En serio? Sí, mucho más grande Porque se veía muy chiquitilla Y yo quería como que destacara más Es un bananón ¿Vais a flipar con el resultado? Con el plátano pintado a mano Es verdad que me llevé colorante alimenticio de este Y empecé ahí a darle para pintar Y este es el resultado Y vamos con la última Que creo que es mi favorita Este es el boceto Y la idea es un cielo lleno de nubes Pero de nubes de algodón De algodón de azúcar rosa Y Albert extendiendo el brazo Cogiendo un trocito de algodón Y... El algodón es real Y chucherías que puso Y chucherías que fui así incrustando Y bueno, aunque la mayoría de la gente pensará Una vez que haya visto la foto Que está inspirado en el videoclip de Katy Perry De California Girls Que sale ya como en una nube de algodón Que sepáis que me inspiré ¿Cómo se dice? Un capítulo, no Un nivel de videojuego de Rayman Rayman 1 de la Playstation En el que él va por un mundo Que es todo de caramelos Y de nubes de algodón y demás Y de ahí me vino la idea Y bueno, pues... Pues nada Que este es el resultado La anterior era su favorita Que también la mía Porque son todas Pero mi favorita real Es esta de aquí Que en verdad Es la que menos fantasía tiene En cuanto a adición No tiene nada volando Ni nada Pero tengo que decir Que me gusta mucho No sé si es por como he salido En sí la foto Porque el rojo Y el rojo con el azul Y el rojo con el fondo Me gusta mucho ¿Te acuerdas que estoy muy dudando La ropa que usar para esta foto? Sí Pero como el catalejo Tiene rayas rojas Digo, wow, perfecto La roja Sí, sí, sí Y me gusta mucho por la pose Porque es como... Me ha extrañado que él De repente se le ocurriera esa pose ¿Por qué? Porque es como muy de bailarín Es como de repente Él dice una así Y el otro así Y es como muy gaga Al mismo tiempo Pero bueno, el resultado Me gusta mucho Y esta es mi foto favorita Ya está aquí el resultado final De este vídeo Chicos, antes que nada Por favor Tienes que inviteros en el canal de él Porque no solamente Va a subir la segunda parte Porque él va a subir Seis fotos más Sí, faltan todavía Seis fotos más Que son una pasada Que vais a flipar muchísimo Pero no solamente por eso Sino porque tiene vídeos Que son muy guays Y seguidle por Instagram Porque es un Instagram Muy bonito Que a partir de ahora El mío también va a ser así de bonito Sí Y gracias a ti Y nada Pues aquí tenéis sus redes sociales Su canal Y su otro vídeo La segunda parte Así que no os lo perdáis Y nos vemos la semana que viene Con un vídeo más Muchísimas gracias Nada Por todo Y ya te digo yo Que nos haremos más fotos juntos Porque yo creo que le voy a contratar Para fotógrafo oficial de Uyano Nos despedimos Adiós Uy Uy Ah, pero no hay que moverse para adelante Igual Yo me he movido un poco Igual Sí, no ha quedado un mal Vale